Hola y bienvenidos a BCLearnet, tu canal de tutoriales. El día de hoy vamos a realizar un juego de mesa dominó para que disfrutemos en estas Pascuas. Acompáñame. Para que realicemos cada una de las fichas de este juego de dominó, vamos a utilizar cartón. Me interesa el espesor porque nos van a servir para realizar las fichas. Papel metalizado, donde realizaremos las zanahorias y los huevitos. Los colores que puedan tener. La propuesta que tenemos ahora es en dorado, en verde, ocre, morado y turquesa. Puede variar. Hilo de yute, goma o cola escolar sintética y silicona líquida. Luego que ya hayan descargado sus moldes, al igual que un regalo que tenemos también publicado, lo que van a hacer es que van a cortar. La gráfica de la cantidad de piezas para este juego y la combinación de cada uno de sus elementos, todo ya está publicado en nuestras redes sociales para que ustedes realicen la cantidad de zanahorias y huevitos de Pascuas. Este es el molde de nuestra ficha, que tiene un alto de 10 centímetros por 5 de ancho, con una línea divisoria al medio. La cantidad de fichas que vamos a realizar son de 30. Lo que vamos a hacer es que primero, con la ayuda de un cúter, vamos a cortar cada una de las fichas o también con tijeras. De preferencia, cuando ustedes empleen cartón, utilicen una tijera fuerte, una tijera que pueda cortar cada una de las piezas. Esta es la tijera que he empleado para cortar cada una de nuestras piezas, ya que el espesor de nuestro cartón es un poquito más grueso. Pero si emplean otro tipo de cartón, pueden apoyarse también con la cuchilla, con el cúter, pero eso lo tiene que hacer una persona adulta. Los niños no deben manipular este tipo de herramientas. Los diseños que estamos proponiendo para cada uno de los huevitos es ondas, zig-zag y una línea curva. Y combinar los colores de papeles que podamos tener o podamos conseguir también. Empezamos a combinar. Cortamos la cantidad de piezas. Por lo general, en cada una de nuestras fichas van a entrar dos piezas o dos huevitos, o podemos combinar un huevito y una zanahoria o dos zanahorias. Ya todo eso va a estar explicado en los moldes, así que no se preocupe. Aquí las piezas cortadas en forma de zig-zag. Y con la ayuda de nuestra goma o cola sintética, por el reverso, vamos a aplicar la cola. Un poquito, es poco material el que vamos a emplear. Lo esparcimos bien, siempre con la ayuda de nuestros dedos. Y ubicamos, así. Suave, presionamos. En lo posible, cuando apliquemos el pegamento, esparcirlo bien, pero del centro. Así. Un poquito del centro y hacia los bordes. Para evitar que se nos manche la parte metalizada. Porque por lo general, esa parte es más delicada. Luego, ubicamos aquí, en la parte de abajo, la otra partecita del huevito. Presionamos. Si desean, lo pueden pegar de forma junta, o sea, ambas piezas. Pero en este caso, estoy dejando un ligero aire o espacio entre ambas piezas. Y este procedimiento lo vamos a hacer en todas nuestras piezas. Por eso, primero, lo que debemos hacer es cortar nuestras bases. Luego, cada uno de nuestros elementos que va a decorar cada una de las fichas. Y luego, vamos pegando de acuerdo a la gráfica que estamos proponiendo. Así nos va a quedar nuestra pieza. Es algo, es un diseño muy simpático, ya que estamos mezclando lo natural, lo rústico, con lo metalizado. Aquí tenemos nuestro molde de zanahoria. Nuestra propuesta es combinar zanahorias en color morado y ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por el reverso, aplicamos el pegamento. Esparcimos siempre del centro hacia afuera. Y poquito, para no humedecer el papel. Porque si humedecemos muchísimo el papel con cola, lo podemos quebrar. Ubicamos. Siempre, con la ayuda de nuestros dedos, presionamos las ramitas. Y colocamos, así. Este es un proyecto que podemos hacer todos en casa. Para la división de cada ficha, lo que vendría a ser el centro, vamos a cortar unas tiras entre 11 a 12 centímetros de largo de hilo de yute. Y lo que hacemos es doblarlo a la mitad. Y lo enrollamos, así. Hacemos una ligera presión para que se vaya enrollando, ¿ven? Todavía nos falta. Ajustamos un poquito más y listo. ¿Ven? Cómo nos quedan estos cordoncitos que los vamos a pegar en la parte central. Así, ¿ven? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a aplicar con nuestra silicona líquida. Un poquito nada más. Y ubicamos. Así. Presionamos. Esperamos que haga contacto el pegamento para que luego cortemos los excedentes. Listo. Ahí las tenemos. Ya estas dos fichas. Y lo que vamos a hacer ahora es cortar. Así. Ya tenemos nuestras fichas para nuestro juego de dominó. Ahora vamos a concluir con la cantidad que nos solicita el juego. Para presentar nuestro juego es nuestra propuesta. Son estas bolsas craft que vienen estampadas, otras no. Y las pizarritas que son estos clips de madera, estos ganchos de diferentes formas. Y lo que vamos a hacer es que con nuestra tiza vamos a escribir el nombre del juego. Aquí ya tenemos ya todas nuestras fichas. Y lo que hacemos es que las vamos a agrupar para colocarlas en el interior de nuestra bolsa. Las colocamos acá en el centro. Colocamos el siguiente grupo. Lo tenemos todo. Lo que hacemos es doblar. Y colocamos el clip. Y así lo presentamos nuestro juego de dominó para que disfrutemos en estas pasmas. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal, formar parte de nuestra grandiosa comunidad. Y visiten nuestro nuevo canal de Celeron y Pils. Vamos a enseñar cómo hacer estos moldes de zanahoria y huevitos para este juego de dominó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!